Bien ha dominado el partido, en lo que llevamos pues necesita el primero para marcar ese dominio, pero con un número en la casa. Paola García dejó ahí para Servín, que buena la triangulación, este puede ser el primero, el centro viene. Le va a quedar otra vez a Servín dentro del área, toca hacia afuera, a ver si la pone Servín en el área, el centro, Razo, primer poste y va a ser el gol, el autogol que llega por parte de la selección mexicana, se van adelante, una buena triangulación por la ola de derecha, Baffer y cae así el primero. Cuando aquí viene otra vez la selección mexicana, viene Saldívar por el costado de la izquierda, bien la encaró, mejor el pase hacia atrás con Valery Vargas, a ver si se anima a pegarle, le cae a la izquierda y eso obliga a que venga el disparo, hay un choque y esto va a ser gol. Gol de la selección mexicana, hay un desvío, Baffer, al final hay que ver quién toca precisamente ahí el esférico, pero nada que hacer para la arquera que ya estaba completamente tirada hacia su costado derecho, no hubo nada que hacer y México ya lo gana 2 a 0. ¿Qué tal la controlas tú, Rodrigo? Bien, nada más que no me llegó al pie, si no, la bajamos. Estaba preocupado por el señor productor que no estaba viendo el balón. Ah, pues sí quieres decir que no trae nada. Bueno, tampoco trae nada, pero estaba preocupado. Bueno, cuidado aquí con México, qué buena pelota, este es el tercero, le queda un poco atrás el remate, gol. Gol de México. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González que define, se le queda un poquito atrás, mantiene la calma y remata de pierna derecha para hacer el tercero. Este fue el resultado. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González. Llega el 3 a 0, buena pelota para Ivón González. ¡Gracias!